Muy buenas gente, soy Akro y estamos en el episodio número 22 de Pokémon Esmeralda Dual Oak Y deciros lo primero de todo que muchas gracias por el apoyo que han recibido toda esta serie Sobre todo el episodio anterior, casi tiene los 10 likes, a ver si seguimos con esa dinámica Y sobre todo tiene un montón de visitas, la verdad, muy agradecido que estoy con todos vosotros Sobre todo ya somos 61 creo que en el canal, la verdad, bastante, bastante bien Por cierto, no he rebeliado, no he rebeliado porque no he tenido tiempo Entonces, ¿qué pasa? Pues que los tengo muy bajos de nivel Y la líder, los, bueno, los líderes los tienen máximo el 42 Entonces, ¿estéis jodidos? Sí Tengo miedo, demasiado Vamos a enfrentarnos en el episodio de hoy a los líderes de, vamos, de cabeza Entonces, recordad, hay que evitar los combates dobles porque no queremos problemas ¿Vale? Recordad Recordad, la puta madre, mira, lo primero que digo, lo primero que hay, eh Lo primero que digo, lo primero que hay Vamos a ver, un Charizard ¿Qué haces? ¿Qué hablas? Me tiene que quitar, vale, me tiene que quitar mierda, digo yo Vale, 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 me quita mierda, día soleado Me, 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 me chupa un huevo, me chupa un huevo, ahí está Meganium, ahí Meganium iba a decir Eh, Bailey, evoluciona el 32 a Meganium Entonces, eh, vamos a intentar evolucionarlo en el episodio de hoy Porque puede ser bastante interesante, ahí está Ahora, velocidad de extrema, soy mucho más rápido que tú, ninjas Adiós, muchas gracias por participar al 18 No está mal, eh, no está mal, no está mal Eh, tengo que ir por aquí, sí, tengo que ir por aquí Me da mal que me, me, me he visto una guía, ¿vale? No voy a mentir, me he visto una guía porque yo este gimnasio Oh, Dios, ¿qué haces con hidrocañón, desgraciado? Que casi me matas a Morboso, brother Casi me mata a Morboso Bueno, eh, casi me mata a Morboso Eh, vamos a poner a Mari ya de mientras Porque la concha, eh, la concha A ver, eh, tengo que poner eso Vale, la de la derecha ya está Entonces, esto por aquí Un Sandriu, menos mal Por favor, es que, de verdad lo digo Eh, tengo mucho miedo Por cierto, ayer me llegó la notificación De Jakku De que, de que, bueno Que ponía que se acabó, que no sé qué Y no sé si realmente, eh Se le ha acabado la serie ya Eh, lo comentaré con él, pero Os voy a ser completamente transparentes No tengo preparado el episodio de Bueno, la nueva serie No la tengo preparada, las cosas como son ¿Contra este he peleado? Bueno, si he peleado Si he peleado, pues, pues ahí está No, no hay problema Mierda, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, perfecto Contra esta no he peleado Vale, perfecto Eh, hidrobomba y pa' tu casa Rayo confuso Yo no quiero saber nada Tobi, sal por aquí Tiniebla, me quita mierda Fin de pa' tu casa Ya está, perfecto Este dos, culpa afuera Vale Entonces, eh Se me ha echado el tiempo encima No voy a mentir Se me ha echado el tiempo encima Pensaba que lo iba a tener para Para, joder Que ataque físico que tiene Mari, tío Lo digo en serio Pensaba que lo iba a tener para hoy Hoy, porque hoy es miércoles Ya sabéis que hoy Empezaríamos la nueva serie Pero Al final no Verás tú Verás tú la turra Ya me va a dar Ahí está, perfecto Entonces Pues bueno Eh, la tendréis para Bueno No sé por qué hago esto Si voy a ir a curar O sea, tengo que ir a curar Si o sí Porque si no Ya os digo que Creo que ya Enfrentamos O sea, creo que ya nos hemos enfrentado A todos los Los sirvientes Los lacayos Como queráis llamarlos De los líderes Creo que ya Nos enfrentamos a Vito y Letty Entonces ¿Con qué Con qué dos empezamos? Yo creo que con Morboso y con Mari Eh Ay, con Morboso y Azulito Son los que más confianza Me dan ahora mismo Sí que es cierto Que Mari me da confianza Pero Yo creo que la voy a Yo creo que El orden de prioridades Va a ser este Va a ser este Morboso, Azulito Mari, Tobi Y Ojitos Y chicas Pues cuando voluce a Meganium Ya os digo que estará Entre Entre el top 3 Pero De momento que es un Bailey Y está al nivel 21 Ni de Es que ni de Ni de coña Lo voy a poner Entonces No creo que Creo que esto A ver si esto se Se ha movido Creo Creo No sé Entonces Para Entre Mañana Y Y viernes Bueno Vamos a dejarlo Que no va a pasar Del domingo ¿Vale? Antes del domingo Tendréis la nueva serie Esto lo tengo clarísimo O incluso Mañana Ya os digo porque Depende de como De si ya Jakku Ha perdido El bloque Entonces Si Jakku Ha perdido Lo tendréis Mañana Casi 100% O tendréis Otro videojuego De Pokémon Diferente Porque He estado jugando A otro Que es como Pokémon Negro Pero online La verdad Que es la pollísima Y Mientras que preparo La nueva serie Que ya sabes Que va a ser Pokémon Showdown Un poco de Pokémon Showdown Y Y tal Pues No está No está mal No estaría mal Ver un poco De ese De ese nuevo juego Pero bueno Ya sabéis que Cuando empecemos La nueva serie Que no sé En qué región Empezar No sé si irme a Sino No sé si Si irme a A A Teselia Si Si irme a Lola No sé a dónde ir O si incluso ir a Yoto En Pokémon SoulSilver No sé Qué juego De Pokémon Ahora mismo jugar La verdad No sé qué Si hacer un Random Un Luz Un Nuzloc Un Su puta madre Braga No sé qué hacer Entonces Mientras decido Porque Claro Yo pensé que la serie Iba a ir un poquito mejor Iba a durar un poquito más Entonces Me ha visto Lo visto Me va a tocar Ponerme las pilas Ya a pensar Qué región Eh Bueno A qué Qué región ir No A qué región jugar Mientras Pero bueno Tendréis video diario Como siempre Con Pokémon Showdown Entonces No hay problema Alguno Vamos allá Vito Hola Vito Hola Leti Hola Vito Hola Leti Verás tú Verás tú No necesitamos hablar Porque los dos Siempre sabemos Lo que el otro piensa Es telepatía Sí Es telepatía Que os habéis dado Por saco Mientras no estaban Los padres Me cago la hostia Los dos juntos Somos invencibles Pues no Porque yo Y Morboso Morboso que salió De un fósil Somos los putos Si Morboso No muertes Por algo Es porque es el genio Vamos allá Remorate y Snubul Vale 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 Aquí me vendría bien Me vendría bien Chica Pero bueno Creo que con rayo y hielo Creo que es por cuatro Si mal no me equivoco Es Snubul Uff Lo dejo muy tocado Paranormal Ahí está ¿Cuánto le quito? ¿Cuánto le quito ese Remorate? Más de la mitad de vida Remorate Metrónomo Hostia Canto mortal ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Desgracia Es que falta de respeto Más grande Vale Con cuidado Con cuidado Vale Eh Paranormal Y paz mental No sé por qué Ha hecho paz mental Ahí Ah Paranormal Para tu casa Remorate Ahora Vale Me quita bastante Baja dos Vale Paranormal Rayo y hielo Ahí está Rayo y hielo Para tu casa Perfecto Ahora Cuidado eh Paranormal Ahora hay que cambiar Si o si Porque ya están en uno Vamos a cambiar Cambiamos a Mari Y cambiamos a La concha Y cambiamos a ojitos Vamos a cambiar esos dos Porque si no Me los van a matar Con el puto canto mortal La concha de la lora Mari Que a Mari No le tiene que hacer mucho daño Joder Que no le tiene que hacer mucho daño Por veneno Ya empezamos Vale Mari Eh Hidrobomba Y azulito Se va a cambiar Por Ay azulito Osquito Se va a cambiar Por azulito Ahí está Bomba lodo Hostia lo que me quita Tío Encima me envenena Vete a tomar Por culo Beso dulce Vete a tomar Por culo Cuidado Esto puede ser un problema Vamos con morboso Tengo a dos envenenados Tengo a dos envenenados Tengo uno paralizado Cola veneno ¿A quién? ¿Por qué focuseáis Todo el rato a este lado? ¿Qué os pasa, brothers? Hidrobomba Mari Deja de fallar Hidrobombas, tío De verdad te lo digo De verdad te lo digo Mari Surf Vale Hidrobombas Gracias Surf No se mueren De milagro Salpicar Surf Bomba lodo No me tiene que Me hace mierda Porque soy tipo Tipo tierra Ahí está Salpicar Mari Te los tienes que cargar Por favor Dime que sí Ahí está ese Nidoking Mi perro está ladrando Porque sabe Porque sabe Que se lo ha cargado A ese Nidoking Y sabe que ese Nidoran Se queda un PS Se queda un PS Pero morboso Por favor no te paralices Morboso 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 Picota No me envenenes A Mari Vete a tomar Por culo Tres envenenados Tío No se pueden mover Esa es mala suerte Vamos con Toby Vamos con Toby Porque Porque me está ya Lo que viene siendo Tocando El El perendén Que ya Este Este Nidoran Velocidad extrema Venga para tu No para tu casa Ahora sí para tu casa Ya está Ya está Está joder Hostia Con Vito y Leti Tío Nidoran Y el Nidoking Su cabeza de goya Pues ya está Hemos ganado Séptima medalla Séptima medalla La concha Diez minutos de vídeo Nos queda bastante de vídeo Uff La medalla mente Tío La madre del cordero Es que Ya EBT04 Por favor Que sea algo bueno Que sea algo bueno Ya para No sé No contiene paz mental Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Que no Vale Acabo de registrarlo No sé por qué Para que me vuelvan A petar el culo Seguramente A cuánto A cuánta vida Los tengo Mis Pokémon Stars Vale Aguantan hasta el centro Pokémon Aguantan hasta el centro Pokémon Relaxen Relaxen Que aguantan hasta el centro Pokémon Enomala Ahí está Cúramelos Perfecto Ya está Ahora ¿Qué me ha dado? Voy a beber un poco de agua Antes de mirarlo Porque verás tú Que me ha dado una mierda Y me voy a reír Como me haya dado una mierda Me voy a reír Vamos Tres Tres años No Lo siguiente Resplandor Ostias Ostias Solo lo puedo aprender Mari Vete a cagar Vete a cagar Vete a cagar Tío Vete a cagar Resplandor Es un movimiento Es un movimiento de la hostia Es un movimiento de la hostia Porque A ver De mi equipo ¿Quién lo puedo aprender? Así Vamos a mirar el PC Vamos a mirar El El PC El PC Vamos a mirar el PC A ver Maite 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 A lo mejor Horsea A lo mejor Que se va a quedar En el equipo Pero ahora mismo Un Kindra No No lo necesito De momento Aunque yo creo Que este equipo Ya Ya furula Yo creo que este equipo Con Con el futuro Meganium Feraligator Yo creo que es que No tiene reemplazo Ahora mismo Feraligator No tiene reemplazo Bueno por un tipo Eléctrico A lo mejor O incluso Horsea Pero Horsea Ahora mismo Como que no Un Kindra Ya os digo Que un Kindra Un Kindra Solamente es débil Al dragón Realmente Entonces ¡Hostia! Míralos Están aquí Hola brothers ¿Qué tal? Madre mía Se van de caminata De mientras Pues yo sigo Yo sigo Os habéis ido por aquí Yo lo sé Yo lo sé Pues no No os habéis ido por aquí Cabrones Os habéis ido por aquí Ahí está Vale ahora empieza Todo el rollo De todo el evento Este Del Aquí está Hola team Hola teams Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a luchar ¿Por qué? Porque si mira Un Bailey Un Bailey Hola Bailey Mira velocidad extrema Ay la concha Me quitas mierda Velocidad extrema Mi Bailey ya puede aprender Bomba lodo Silbato Tengo Spora Tengo Spora Que hace lo mismo Y Silbato Es 55 Y Spora Hace lo mismo Realmente Hola Vamos a luchar Contra todos Ya os digo Para ir leveleando Porque es que Voy muy mal De leveleo Voy muy Muy mal Majujita Vamos con Ojitos Vamos con Rayo Confuso Ahí está Furia Dragón Hijo de la concha Con el Furia Dragón Tío Yo no entiendo Que tiene Ojitos Ya se está quedando Muy fuera del equipo Incluso estoy Pensando ahora mismo En quitarlo Imaginaos Que Ojitos Ha sido clave Bueno no ha sido Delto clave Yo creo que lo voy a quitar Es que Ojitos Tío Ya no me inspira Tanta Tiene muy pocos PS Entonces Vamos a ser inteligentes Y vamos a poner Algún Pokémon Bueno Un Pokémon Bueno Que digas Este Pokémon Me inspira Confianza Ni uno me inspira Confianza Me cago en la hostia Puedo poner A Gligar Puedo poner A Gligar Puedo poner A Gligar Ahora que lo pienso Puedo poner A Gligar Volador Tierra Puedo poner A Gligar Vamos a poner A Gligar Echamos Cojones Porque Horsey Que tiene Que tienes Que tienes De ataques Azote Martillazo No creo que aprendas Ni garra dragón No creo que aprendas Una mierda Entonces En defensas Vas muy mal Pero es que Gligar Tiene muy buenas Defensas Tiene muy buena Defensa Defensa especial Normal Vamos a Poner a Gligar Por ojitos Porque Dusclops Ya Ya ha hecho Lo que tenía que hacer Entonces Ya fuera Tengo ese ninja Y un ninjas Que es el ninkada Que lo evolucioné Para el combate Contra yaku Que al final No No me han servido De nada Pero Ahí estaban Entonces Incluso un tipo Bicho Es que tampoco Tengo Pokémon Excesivamente Que digas Wow Joder Son la hostia No Tengo Pokémon Más bien Meteocres Y Es la verdad Ahora mismo Voy con 4 Pokémon Las cosas Como son Voy con 4 Voy con 4 Malditos Pokémon Porque Gligar Hasta que Hasta que Suba de nivel Va a pasar Va a pasar lo suyo Y sobre todo El tema del De Meganium Entonces Yo creo que Primero Chica Que le quedan Si mal no recuerdo 9 niveles Para evolucionar Así que Yo creo que De momento Vamos a Vamos con Yo creo que Con 4 Pokémon Me puedo Puedo pasarme Este Esta cosa Creo Espero Y ampero De verdad lo digo Hola Buenas tardes Vamos Vamos a luchar Un Milotic Velocidad extrema Está al 26 Ahí está Velocidad extrema Está al 26 Es una mierda Whipping Bell Vamos con Toby Están al 30 26 Bueno De un golpe Ahí está Vamos con Azulito Mismamente Con rayo hielo Frustración Rayo hielo Rayo hielo Y para tu casa Perfecto Ahí está Chica El 25 Vale Perfecto Es que me hace Hasta revertir Oh Dios Que haces Tres combates Hablas Un combate triple Ya ahí en esta Ah no vale Combate único Hostia Ya me estaba rayando Digo joder Combate triple Tío Muy guay Muy guay Lo siento mucho Brother Ahí está Perfecto Hola Buenas tardes Tú que mentiras Un Milotic Otro Milotic Tío Mira Velocidad extrema Velocidad extrema Me congela Me da igual Va Adiós Espérate Esperá Esperá Esperájense Que recordad Que Morboso Es muy débil Ante los aguas Recordad Morboso La verdad Que ante los aguas Es muy 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 Eh Muy sensible Por el hecho De que es tipo Tierra también Que no me salía la palabra Chimeco Hola Chimeco Después de esto voy a ir a curar Vamos Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabe todo Cristo Es que Hundor es muy bueno Porque tiene finta Que hace mucho daño Tiene girofuego Que es de tipo fuego Girofuego Que es de tipo fuego Ole yo Pero tiene Tiene buenos ataques Sí Bueno A ver Le quitaría desarme Y le pondría Yo que sé Algo 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 Pero tiene vuelo Eh Tiene finta Para los psíquicos Y los fantasmas No sé Tiene 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 Todo Es que Es que yo creo que Hundus realmente Es muy buen Pokémon Es muy muy buen Pokémon Entonces vamos a curar Yo creo que Duskrop Sinceramente Ya se ha quedado Muy atrás Entonces Contra los Lucha Tendría Gligar Seguramente Es una pena Que no tengo Un Gliscor Porque un Gliscor Ya te digo Un Gliscor Chaval Un Gliscor Ya te digo yo Que vamos Sería titularísimo En mi equipo Pero bueno Es un volador Necesito un volador En mi equipo Así que Yo creo que Gligar Lo puede hacer bien Hola buenas tardes Estéis todos ahí En plan Hola salvarme Por favor Salvarme Pues no voy a salvar Mira máximo Voy a pelear Con máximo Si no Si 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 Me da a mi que 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 si Por favor Dime que si Adiós Le han empujado A máximo Agro me ayudarás Lucha Hombre Hombre que si Voy a luchar contigo Vamos Vamos Puede que estos tres No sirve nada Meter a Mari Porque Porque no Cuidado esta pelea Puede ser interesante Vale Tiene Metan Skarmor Y Agro Es que mirad La diferencia De niveles Tío Es que Habéis visto La diferencia De niveles No Vamos allá A ver Electric 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 Nunca se como se escribe Ese nombre Vale Morboso Y Metan Vamos allá Con surf Vamos con surf Que hace Trampage Lo mato de cabeza Al electric Electric Al electric No se como se No se como se llamará No lo mato Pero lo dejo Más o menos Tocado Perfecto Ahí está Morboso Sube al 29 Perfectísimo Chapoteo Lodo Vaya La caja eléctrica Vale Lo mata Perfecto Hypno Vamos con surf Otra vez Ahí está Confusión Me quita mierda Bomba Lodo Me quita mierda Surf Para tu casa Nidoking Perfecto Ya está Ya está Ya está Cálmense Cálmense Joder Se metan Se metan Tiene Velocidad extrema Vamos con velocidad extrema Vale No está mal Me confunde Garra metal Vamos a cambiar Cambiamos a Toby Confusión No afecta a Toby Si es que soy Soy Dios Si es que soy Dios En persona Aquí con Vamos con Greily Ahí está Garra metal Vamos con rayo hielo Y para tu Es que casi Me da un 5 Petillo Que me saca 9 niveles Brother Y yo con azulito Tan tranquilo A ver que azulito Está el 35 Por favor Voy a beber Un poco más de agua Porque madre mía Uff Uff La concha Que me saca 9 niveles Joder Es que El que mejor Tengo de niveles Es morboso Tío Joder Joder Muy bien Renunciamos al combustible Parece Haber Asuntos más importantes Que requieren nuestra atención Vale Adiós Uff Ha faltado un pelo Gracias por tu ayuda Quisiera darte Algo como ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ah no No vivo en Ciudad Férica Sino aquí mismo En la isla Ah Tengo que ir a su casa Tío Tengo que ir a su casa Que me haga cosas malvadas El campeón de la liga La concha de la madre La concha de la madre Máximo 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 Brother Tío en serio Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por acá Vive aquí en la isla ¿No? Vale Muchas gracias por entrar Por fin por la puerta Gracias De verdad Entonces ¿En qué casa? No tengo ni pa' joler idea Eh Aquí Que no sé Es que Búscame Vive aquí mismo En la isla Vale Aquí hay una Pokeball Vamos a por ella Vamos a por ella Que es Agua fresca Perfecto A buenas horas Me da agua fresca Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Será esta? No Ni de coña Ni de coña La concha ¿Dónde estás Brother Máximo? Vamos Como no estés aquí Yo me río ¿Hola? Vale Me da la super caña Perfecto Eh Máximo ¿Dónde coño estás Tío? Ya he mirado Todas las casas ¿No? Bueno A lo mejor Es la de la izquierda Aquí no La conchuda Madre de la lora Brother Aquí está Gracias Hola Máximo ¿Qué tal? Ah El croanda Pues sí Aquí vivo yo Ya sé Parece algo frío Pero es que me gusta La decoración minimalista Vale Traga esto con todo lo que has hecho Y que lo de mostrándote Dándote Vale Me da buceo Perfecto Gracias 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 Muchas gracias Máximo Muchas gracias Máximo Vale Buceo es físico Tío Menos mal De puta madre Es perfecto Es que buceo es perfecto Es perfecto para morboso Es perfectísimo para morboso Es que es perfecto Es perfecto para morboso ¿Y qué coño le quito? Le voy a quitar surf Le voy a quitar surf Es que paranormal Tampoco me sirve de nada Realmente Para lo normal No lo uso Casi nunca Encima es especial Así que Para nada Para tu casa Mari también Porque Mari es muy física ¿Por qué? Por hidrocañón Creo yo Es que eso de que te inmovilice Un turno No me mola Y para algo más potente Tengo que salpicar Entonces Vamos a quitar el hidrocañón Me parece Yo creo que es la opción Más lógica Creo Creo yo Creo yo Creo yo Y aquí hay un señor Que te enseña puño dinámico Que no es puño dinámico Así que vamos a decirle Que sí ¿Qué vas a enseñar? Toby Inversión Eso que mierda Es tipo lucha Si tienes pocos PS El daño que causa Es mayor Joder Toby casi siempre se queda A nada de PS Pero es que desarme Para los No No Inversión no ¿Ves? Fíjate tú Fíjate tú Por dónde hay que inversión No Vale Ahora no sé a dónde Creo que hay que ir Por aquí Es que Yo voy más perdido Es que no sé Por dónde hay que ir A ver Igualmente ya Ya hemos alcanzado El límite de tiempo Creo que hay que ir Aquí A A Recípolis Creo Creo No sé Hay dos No Porque aquí no A Colossaria no Si hay que ir a Recípolis por huevos ¿No? Por luego Oromar Es que Voy perdidísimo Pero bueno gente Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Vamos a curar Vamos a curar No sé Siempre que entro A un centro Pokémon Me mola curar Pero bueno Así ha quedado el equipo Pokémon Voy a tener que levelear A saco Mínimo Nivel 42 Todos Mínimo Mínimo 40 41 Mínimo Es que del 40 para arriba Mínimo Porque es que Estoy jodido Es que estoy jodido Tanto de nivel Como de Como de todo Chicas Sobre todo necesito que sea un mecanium Lo evolucionaré fuera de cámaras Porque Si no va a ser un coñazo Mortem Pues Mortem Pues a lo mejor Aún no estará en la yote ¿Vale? Mortem Aún no estará en la yote Porque aún no lo tengo del todo claro O incluso Maitiena Ya os digo que Maitiena Puede Puede colarse en el equipo Perfectamente Con furia de dragón Pero el problema es que no tiene buenos ataques Ese es un problema muy grande O incluso Horsi Cuando evoluciona Un Kindra Pues Puede ser también Bastante interesante Y bastante clave Por el resto de Pokémon La verdad Nidokin No me parece Excesivamente bueno Por el hecho de que Ya tenemos A Morboso de tipo tierra Es cierto que es tipo veneno Pero No tiene otras facultades Belloso es mucho mejor Meganium Las cosas como son Agro es mejor Feraligator Pero si Yo que sé Si evoluciona Si tenemos una piedra agua Pues ya puede ser más interesante Es Garritas Garritas Que lo dejé por ahí Pero tenemos a Gleily Tenemos a Jundur Así que ahora mismo No nos Hace falta Macargo Es una basura Completamente Os lo digo en serio Porque no Es Es defensivo Físicamente Pero especial No tanto Ataque No es que tenga Excesivamente Mucho Entonces yo creo que Estaría entre Horsima y Tiena Se aprende algo Y Bellosoma Así que vamos a ponerlos aquí Al Al trío Al trío que yo creo Que puede ser interesante Tener en el equipo ¿Vale? Bueno A los cuatro que pueden ser Interesantes tener en el equipo ¿Vale? A nuestro starter Claramente Yo creo que es Buen starter Lo que pasa es que Pues bueno Pues se ha quedado atrás Pues yo creo que Más o menos Estos cuatro van a ser Los sustitutos Si alguno de mis Pokémon Muele Ahora mismo Yo creo que es Uno de los mejores Equipos Pokémon Que puedo tener Hasta la fecha Creo yo Con Meganium Hundur Y toda la pesca Porque aquí iría Jolteon Pero es que Jolteon No está Entonces espero que Glicard pueda prender Buenos ataques Porque como veis Tiene mucho Necesito sobre todo Ataques físicos Como veis Puño Hielo Es físico Hidrocañón Los voy a tener que quitar Picotazo es físico Hueso Meran Es físico Es decir Son tres ataques Tipo físico Que son muy buenos Sobre todo picotazo Y Hidrocañón Pues bueno Hidrocañón Es también bastante Interesante Pero habrá que quitárselo A ver si aprende Algo mucho mejor Tipo yo que sé Golpe aéreo O terremoto O algo así O algo por el estilo Así que bueno chavales Hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya encantado Ya sabéis que si es así Podéis pegarle un pedazo de like Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Para que os notifique Cuando suba un vídeo Lo siento mucho Por el tema De De Pokémon Showdown Intentaré Antes del domingo Tener ya el layout listo La serie lista Todo listo Para poder grabar Y más o menos Intentar subir en el ranking Con todos vosotros Así que Dicho esto chavales Espero que os haya gustado Pegad un like Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós